Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes, estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó vamos a hacer una predicción para Acuario, vamos a ver que quieren decir los ángeles y arcángeles en el tarot de los arcángeles, a ver que consejo, que camino tienen para esta semana que entra para vosotros, de acuerdo, para los amigos de Acuario y ascendente también que sean de Acuario también les va a servir estos consejos tan poderosos que tiene el tarot el poder del tarot de los ángeles y los arcángeles, de acuerdo, vamos a empezar vamos a ver estas cartas que quieren decir para vosotros, vamos a ponerlas así y vamos a buscar la mejor energía, deciros que gracias por estar ahí, como siempre y deciros también que siempre os invito a suscribiros al canal, que es importante porque así estáis al tanto de todo lo que vais subiendo y de esta manera también podéis participar en las tiradas gratuitas que siempre hago, ya lo sabéis, aquí en el canal de Rosa de Jericó perdón, estoy un poco congestionada, pero bueno, estos cambios de temperatura a veces van un poquito mal pero bueno, vamos a ver, paje de Graviel 5 de Miguel 8 de Ariel, 8 de Rafael y rey de Graviel vamos a ver ¿qué primera carta nos quiere decir? vale, vamos a empezar por rey de Graviel y a ver qué consejo nos dice para vosotros los amigos de Acuario que estéis viendo en este momento el vídeo que es importante que tengáis siempre el poder, sobre todo, la luz de escuchar siempre la parte más espiritual porque así, porque sois del signo de Acuario más os anima a que escuchéis estos consejos tan importantes que son para vosotros para vuestro camino de vida también, ¿vale? nos habla el rey de Graviel y nos dice generoso, inspirador, dramático, impulsivo mantenga sus ojos en el panorama general deje los detalles a los demás tiene experiencia que conduce al éxito preocupación genuina por los demás un poco habla de ti, si te das cuenta, un poquito sí dice situaciones todo se trata del panorama con que se vea hay mucho por qué hacer pero su trabajo es llegar a la gran división deja los detalles a otra persona puedes corregir, sobre todo, tus riesgos y puedes también corregir los riesgos de los demás pero primero tienes que corregir tus riesgos, ¿no? porque tienes la experiencia y el conocimiento para hacerlo para hacerlo con éxito aquellos que están a tu alrededor esperan y quieren que tomes la mejor iniciativa también nos dice dice, deja que tu entusiasmo y encanto natural brillen por sí solos la creatividad es la clave del esfuerzo del éxito acuérdate de estas palabras sobre todo, estas palabras tienen mucho que decir sobre todo la creatividad es la clave de un esfuerzo exitoso dice gente un líder magnífico y decidido alguien con visión amplia que puede motivar a las personas a la grandeza inspirador que puede motivar a las personas a la grandeza inspirador, generoso y forzoso ingenuoso, dramático concluido y conducido con entusiasmo siempre el significado adicional de la carta que nos habla Rey de Graviel y nos dice un inversor con moral un inversor con moral quiere decir una persona que es un inversor un empresario una persona que quiere proyectar un negocio pero lo hace con moral no que es amoral es una persona que tiene moral que tiene respeto perjuicios que tiene cualidades buenas para estar ahí y hacer las cosas bien preocupación genuina por el bienestar de todos por eso es una persona con moral dando un ejemplo dando un ejemplo para los demás como amor luz gratitud y sabiduría también viene también viene un mensaje dentro de esta carta que nos habla que dice que viene un dinero inesperado esto sería también un mensaje de esta carta que quiere deciros vamos a pasar a la siguiente carta a ver que mensaje los tiene yo los tengo así tal como me viene lo voy leyendo y nos habla de 5 de Ariel 5 de Ariel y nos habla dice no necesitas pasar por sus desafíos actuales solo o sola la ayuda está cerca los pensamientos negativos crean profecías autocumplidas ¿qué quiere decir esto? porque a veces hablo y creo que a veces si no se entiende pues yo lo explico para que un lenguaje más más coloquial para que se entienda ¿qué quiere decir? la ayuda está cerca los pensamientos negativos crean profecías autocumplidas si tú la ayuda está cerca para tus desafíos para tus problemas para tus soluciones de problemas para tus ilusiones la ayuda está cerca ese es el mensaje ¿vale? pero también tienes que pensar que los pensamientos negativos son tus profecías autocumplidas todo lo que tú proyectes negativamente es lo que se va a realizar porque aunque estés esperando algo bueno para que a ti el camino te sea más suave más liviano pero si estás pensando en negativo lo que vas a recoger va a ser negativo y van a ser esas cosas que tú has pensado negativas las que se van a cumplir ¿entiendes por dónde voy? pues ese también sería el mensaje de la carta ¿vale? dice la ayuda está cerca y te lo vuelvo a decir otra vez la ayuda está cerca no tiene que pasar por sus desafíos actuales solo pídele a tus ángeles que te aclaren tus opciones no hay necesidad de permanecer en el frío en lo emocional o lo físicamente parado si no estás dispuesto a aceptar la ayuda de otros pregúntase por qué ¿qué es lo que sientes que falta en tu vida? ¿es material o es algo más profundo? como la espiritualidad o el amor cuando uno se niega a no recibir ayuda de ningún tipo uno se tiene que preguntar qué es realmente lo que le pasa o que le falta por eso también la carta te hace una pregunta si es material si es más profundo o si es de amor también te lo tienes que preguntar vamos a ver qué más quiere decirnos dice los pensamientos negativos pueden crear profecías autocumplidas que son totalmente innecesarias reenfoquese su pensamiento en lo que es posible y positivo y esta situación cambiará significado adicional de la carta sentirse desafortunado puede ser también con esta carta sentirse desafortunado problemas de dinero sí problemas de dinero problemas de salud también planes desaconsejables para el autoempleo ¿qué quiere decir? planes desaconsejables para el autoempleo quizás el mensaje está diciendo que a lo mejor si estás en algún proyecto de estar trabajando en un sitio o irte a otro o trabajar en dos sitios hay algo de esa energía que no se va a cumplir porque no está bien alineado con tu propósito de vida ¿vale? por eso también te dice que es desaconsejable para el autoempleo ¿vale? es algo que también te lo está memorizando para que te des cuenta de por dónde va el camino ¿no? luego también nos habla de amor de luz y gratitud como siempre vamos a seguir leyendo a ver qué mensaje tienen más estas cartas que son muy apasionadas porque son cartas que nos hablan del poder el poder sobre todo de los arcángeles del cielo que tienen una misión y tienen siempre un mensaje de alivio de esperanza de camino de ayuda hasta incluso de corrección para nosotros los humanos y en este caso para ti Acuario vamos a seguir y ahora nos habla la carta 4 de Miguel y nos habla y nos dice pespicaz tienes que ser tienes que ser muy pespicaz tienes que estar con la perspectiva que proviene que proviene de la meditación y la tranquilidad la necesidad de más sueño o tiempo libre busca alivio al estrés y del estrés tienes que nos está hablando de tranquilidad de meditación perdón meditación tranquilidad necesidad de reposo de tiempo libre ¿para qué? para que sea más perpicaz para que seas más tener más expectativa de las cosas ¿vale? todo eso acompañado con más horas de sueño más tranquilidad más tiempo libre para que no se produzca el estrés el agobio y la ansiedad también nos diría por eso también nos dice que dice amigos es hora de tomar un descanso la situación es la que es en la que se encuentra no se beneficiará de más acciones de su parte en este momento bueno ni malo si da un paso atrás o sea debes de dejar esa acción y dejarla ir no dormir no descansar no tener un tiempo ¿vale? porque todo el propósito que tú quieras hacer desaparecerá si no haces todo lo contrario descansar tener tiempo libre todo esto también lo diría que probablemente sería mejor ni siquiera pensarlo por un tiempo ni siquiera pensarlo por un tiempo el no descansar porque eso puede ser pues aparte psíquicamente físicamente puede ser doloroso también para ti dice resista la necesidad de desafiar aquellos que no están de acuerdo con usted es probable que la clave para una solución exitosa surja de la meditación de las epifanias ¿qué quiere decir las epifanias? las escrituras los sabios las personas que dijeron en su día esto era así y esto era de aquella manera ¿vale? son las epifanias inesperadas incluso aquellas que surgen en una caminata de tranquilidad aquel pensamiento que a veces dices ostras pues este punto de vista no lo había visto o no lo había pensado o alguien escucha una conversación y dice pues mira yo veo aquí la solución de lo que a mí me estaba pasando ¿entendéis? pero viene de la meditación de la tranquilidad de esa caminata solas pensando uno en sus cosas ¿vale? que también es bueno estar así también ¿eh? ¿estás durmiendo lo suficiente? te pregunta ¿no? has estado enfermo asegúrate de tomar todo el tiempo necesario para una recuperación completa también te dice significados adicionales de esta tarjeta haga tiempo para usted te lo está diciendo muy gradualmente pero te lo está diciendo que hagas tiempo para ti tómate unas vacaciones perseguir actividades espirituales también es bueno busca alivio del estrés también te dice este sería el significado de la carta actual y nos habla también de luz nos habla de gratitud y nos habla de amor este sería un mensaje también ahora vamos a ver la siguiente carta que nos quieren decir y la carta Paje de Graviel nos dice sigue tu pasión estás listo para cualquier desafío oportunidades de emoción y de aventura situación estás listo para seguir tu pasión las oportunidades de emoción y aventura se dirigen hacia ti esto es algo para lo que te has preparado y has estado esperando esperando que suceda puedes sentir que no estás listo puede ser pero realmente si lo estás sal y muéstrales a todos lo increíble que llegas a hacer personas una persona energética extrovertida cuya exuberante y dispuesta a ayudar a alguien que ama un desafío y aporta optimismo juvenil a todo lo que hace valiente encantador creativo optimista cierto activo y juguetón significado adicional avance profesional tomando una oportunidad con confianza abrazando a la vida y como siempre amor luz y gratitud ese sería también el significado de esta carta y vamos a ver que más nos quieren decir estas cartas y ya no nos habla el 8 de Rafael dice hay algo mejor hay algo mejor esperándote haz lo que sabes que es correcto para ti una búsqueda espiritual hay algo mejor esperándote las formas en que has evolucionado te han convencido de que debes haber de que debe haber más en la vida y lo hay la búsqueda interna de respuestas es recompensada en este momento es hora de dejar atrás el pasado y abrazar a un nuevo tú esta elección no es forzada sobre usted pero es de su incumbencia pero te importa a ti sus experiencias pasadas han sido muy importantes para ayudarlo a comprender quién es usted agradezca lo que ha aprendido y aproveche una reubicación o cambio en su trabajo o relaciones que es posible que esté en este momento significado adicional de la carta un viaje una búsqueda espiritual hacer lo que sabes es adecuado para ti un cambio de interés y como siempre amor luz y gratitud este es el mensaje que tenía el poder de los arcángeles para ti Acuario en el mensaje del día de hoy para hacer un poco el camino aquellas personas que quizás a lo mejor se encuentran en una como se suele decir en una epifania de no saber qué hacer o de tener algún pensamiento o estar erróneo como a veces a Acuario le pasa que Acuario tiene esa parte más intuitiva pero a veces la tiene que confrontar a veces no se siente seguro siente que tiene que ir por un camino o que tiene que tomar una decisión pero necesita que alguien se lo argumente necesita que le den el ok por decirlo así por eso también estas cartas van bien para reafirmarte en todo lo que estás pensando o creando estás en el camino correcto porque así también te lo dicen las cartas amigos de Acuario os mando un besito muy grande espero que esto sea de información sobre todo y de que ayuda sobre todo que ayude estas cartas a vosotros gracias y nos vemos en próximos vídeos gracias gracias